Fler del color de mis penas De una lluvia de cielo que muere en Juchita Eres, para de Romero Madre del deseo que el río cantó Eres, suripanta del pueblo La mujer que más quiero que me das de bebé Eres, para de Romero Madre del deseo que el río cantó Eres, suripanta del pueblo La mujer que más quiero que me das de bebé Agua de rosas, dame de bebé Que esta tristeza acabe de una vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!